Fue un partido duro, yo creo que ellos jugaron muy bien, nosotros nos costó por ahí agarrar un poco el ritmo de juego. Creo que los primeros 20 minutos pudimos haber aumentado el marcador, no lo pudimos aprovechar, después se sufrió un poco, pero yo creo que va a ser positivo el día de mañana cuando veamos los puntos, el punto este que trajimos allá. Diego, faltó mucho en la mitad del campo, yo creo que Nacional lo sufrió en esa zona sin poder tener control del esférico, ¿le cedió mucho terreno al Bucaramanga? Ellos también jugaron muy bien, como dije recién, por ahí nos costó un poco agarrar el juego, por ahí a lo mejor no tuvimos el ritmo que hubiésemos querido tener, ellos jugaron muy bien, nosotros gracias a Dios pudimos defender el arco, pudimos mantenerlo en cero y traer un punto allá para mí fue bastante positivo. Fue la campaña, ya son 20 puntos, ahora en Vigado. Sí, bien, bien, mientras que sigamos la punta estamos muy bien, tenemos que seguir por esta celda de victoria, tenemos que ganar ahora acá contra en Vigado para poder seguir mantener ahí arriba. De cara a ese partido, frente al conjunto naranja, Diego, ¿qué enfatizar, qué corregir? Son pocos días, pero ¿en qué hay que mejorar? No, bueno, recién llegamos, yo creo que de mañana ya vamos a empezar a estudiar más el rival, a ver cómo jugarle y a partir de eso ya ver un poco más sobre ello, características, como dije recién, cómo jugarle para poder tener los tres puntos que es lo que nos va a servir. Pero ustedes saben que vienen ellos con aire en la camiseta porque le ganaron, digamos, a uno de los candidatos más fuertes del fútbol colombiano como junior allá en su patio. Perfecto, está bárbaro, todos los equipos nos juegan de la misma forma, nosotros somos el más grande, así que nosotros vamos a defenderla como lo venimos haciendo. Gracias. 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 Gracias.